...ATS-909X Digital, antena telescópica incorporada al receptor. Lugar de escucha, zona urbana, ciudad de Andalucía, en Argentina. Muchas gracias, Claudio, por la colaboración. Un gran abrazo. Nelcy Remedi Pitar, de Santana de Livramento, Brasil, nos hizo llegar un informe de escucha con estos datos. Fecha, 11 de marzo, hora UTC 0, frecuencia 11.800 kHz, SIMPO 54444. Su receptor es un Motobras RM PUS M81BR. Por su parte, Jorge Andrés Zúñiga, un radioescucha nuestro que reside en Comuna de Padre Hurtado, Santiago de Chile, nos envió este informe de recepción. Fecha, 11 de marzo, frecuencia 11.800 kHz, hora 22.31 minutos. Observaciones, el audio tiene buena modulación. La recepción, aunque buena, se ve afectada por un fuerte ruido presente en casi todas las bandas. Muchas gracias, Jorge, por estas informaciones. Un cordial saludo y hasta la próxima. Y finalizamos con un fragmento del nuevo material de la serie La Radio en Literatura, esta vez titulado Ocho años de silencio, que lleva la firma de Juan Franco Crespo de Valls, Aragón, a España. Moto, el pasado solo existe en la memoria de los hombres. Una cita de Raquel Franco. La presente reseña, escribe Juan Franco Crespo, es fruto de la casualidad, porque no esperas que la radio esté presente en prácticamente cualquier libro que compras. Pero, así ha sido una vez más. Le hinqué el diente a Ocho años de silencio, no porque el título me apasionase, sino por la autora, nacida justo en el año que yo llegué a Barcelona. Tampoco porque la fotografía de portada me sedujera, simplemente porque estaba novelando unos hechos de mi región natal, que encontré por casualidad un día que está dando vueltas por la librería. No quería que me pasara lo que en otra ocasión dejé para el último momento, y al final regresé a casa sin una veintena de obras que eran un tesoro sobre nuestra intibil, en aquella impresionante, por lo grandiosa, librería del DEF de la Megalópolis de México. Es la realidad. Algunas de las cosillas que me traje de aquel viaje hablan de hechos totalmente diferentes a los que la tan jacarada humoristaica quiere reinterpretar cuando sus máximos terroristas están ya fuera de circulación. Aunque su suerte, muchos de ellos también dejaron su legado en una extensísima bibliografía que ya se convirtió en inabarcable para cualquiera que quiera adentrarse en el conflicto de nuestros abuelos. Se trata de la novela de Raquel Franco Manjón, Viceversa, Barcelona 2009. Como curiosamente indica en la parte posterior de su carátula, no es una novela sobre un pueblo andaluz, ni sobre los inolvidables personas que lo habitan. Tampoco es otra novela sobre la guerra civil, ni tan solo es una novela sobre el largo silencio en el que quedaron sumidos sus habitantes tras el cruel castigo. El que avisa no es traidor y es honda a la autora que, a mi parecer, se ha embarcado en algo mucho más gordo que lo que ella podía darle sí. Vaya que me he quedado con la sensación de leer un cuento en donde la historia llega el momento en que se pierde fruto de un... ...de otros en el papel. Debo reconocer que no deja de sorprenderme la cantidad de material que se está realizando sobre la incivil y la mayor parte centrada desde el abismo de los que enfrentados a un conflicto quieren tener la razón a fuerza de machacar a la gente. Así que, a pesar de todo, debo agradecer todos los recuerdos que me acompañaron durante mi infancia y adolescencia en donde, por suerte, ya pude ver que aquello era mucho más gordo que lo que unos decían y otros ocultaban. Afortunadamente...